Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Mats Kuskema. Soy el jefe de estrategia comercial del programa de eResidence Estonia. Hoy tenemos el placer de organizar nuestro segundo seminario web en español. Nuestro invitado, Manuel Schutte, es gerente de desarrollo de negocio y ventas en Sunny Business. Manuel nació en México y después de estudiar un MBA en Barcelona, se trasladó a Estonia, en donde trabaja con Sunny Business, un miembro autorizado del eResidency Marketplace. Manuel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la siguiente conversación resulte interesante y útil para todos. En caso de tener alguna pregunta, pueden hacerla al finalizar la presentación. Para ello, les pido que escriban a la pestaña preguntas y respuestas. En caso de que tengan preguntas específicas para el equipo de eResidency, por favor, haganlas en inglés. Muchas gracias, Mats. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar en español. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Mi nombre es Manuel Schutte y como bien dice Mats, yo trabajo en Sunny Business como gerente de desarrollo de negocio y ventas como Marketplace autorizado de eResidency. Soy mexicano, nací en México y hace dos años y medio aproximadamente. Me trasladé a Barcelona para estudiar un MBA, en donde conocí a mi novia, Annie, de Estonia y me vine a vivir de Estonia y me vi involucrado y tuve la fortuna de conocer un poco más sobre el programa de eResidency y los beneficios que conlleva. Es más o menos eso lo que quiero para platicarles el día de hoy. Sobre lo que platicaremos el día de hoy es aprendernos un poco sobre Estonia, de dónde viene Estonia, las ventajas de Estonia y algunas características del país, sobre el programa de eResidency y sus beneficios, que son muchos, así como también platicaremos sobre Sunny Business, la empresa donde trabajo y los servicios que ofrecemos y qué vamos a hacer para ustedes y cómo ayudarlos. Al final, como dijo Matt, haremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y leeremos cada una de ellas y las iremos respondiendo. Bueno, les platico un poco sobre Estonia. Estonia es un pequeño país al norte de Europa, al sur de Finlandia, al este de Rusia y al norte de Lituania, de Letonia. Tiene un millón y medio, un millón cuatrocientos mil habitantes aproximadamente. La gran mayoría de la población vive en la capital, que es Stalin, y el idioma oficial es Estonio. Sin embargo, la gran mayoría de la población habla también ruso e inglés. Estonia ingresa a la Unión Europea en 2004. Hay que tener en cuenta que Estonia es un país que se independizó de la Unión Soviética en 1991, por lo que lo que ha logrado y lo que ha hecho en menos de 30 años realmente es admirable y es un ejemplo a seguir como una nación 100% digital. En 2011 adopta el euro con su moneda oficial e ingresa a la zona económica europea. Estonia es el país con más rápido crecimiento dentro de la Unión Europea. Es importante decir también que es el país que tiene más emprendedores per cápita de Europa. Es el país número uno en competitividad fiscal. Eso se debe crear la transparencia y confianza que existe de los ciudadanos y las empresas en el sistema fiscal y el sistema bancario del país. Así como lo mencioné hace poco, Estonia es conocido como la nación digital. Es el hub tecnológico de Europa y uno de los hub tecnológicos del mundo. Prácticamente todos los trámites y servicios se hacen en línea. Desde Estonia me parece que en el 2005 inició las votaciones de manera electrónica. Todos los trámites gubernamentales, de salud, citas con el médico, recetas médicas, educación sobre todo en tiempo de coronavirus y la banca son si no 100% en 99% digitales. Y bueno, también fue el pionero en el programa de Irescency que nace en 2014 y ya está cumpliendo casi seis años. ¿Qué es Irescency? Irescency es un documento digital que permite a emprendedores de todo el mundo iniciar y gestionar su empresa en línea con dependencia geográfica desde cualquier parte del mundo. Dándoles así un acceso al mercado de la Unión Europea por medio de los servicios digitales de Estonia. Hoy hay más de 75 mil e-residents en todo el mundo, de 170 países diferentes, los cuales han registrado más de 14 mil empresas. Como dato importante, una de cada seis empresas registradas en Estonia se han hecho por medio del programa de Irescency. Vamos a platicar un poco sobre el proceso de aplicación de la Irescency. Cómo y dónde aplicar. Todo el proceso, prácticamente todo el proceso se hace en línea, es ingresando a ie-residency.ee o bien a apply.gov.ee, en donde encontrar un formulario que no debe llevarles más de una hora, hora y media, en el cual les pide adjuntar o subir algún documento oficial, como puede ser pasaporte o carnet de identidad, su currículum o perfil de LinkedIn, para que en ese modo Irescency sepa que su principal propósito sea emprender en Estonia, o bien verse beneficiados de los servicios digitales que lleva Irescency. El proceso, ya una vez aplicado, el proceso de revisión documental, es de tres a cuatro semanas como máximo. Una vez que recibes el correo de que tu Irescency ha sido aceptada, te van a pedir que selecciones un punto de recogida. Actualmente, en Europa, están los puntos de recogida en las embajadas de Estonia, en la Unión Europea. Por poner un ejemplo, en España está en Madrid. Sin embargo, también hay puntos de recogida presentes en las embajadas en Berlín, en París, en Londres, en Viena, en Riga, en Vilnus. Hay tres puntos de recogida en Rusia, en Portugal, en Holanda, hasta en El Haya. Vaya, prácticamente las mayores ciudades de Europa. En el continente americano, está en Nueva York, en Estados Unidos, y para Canadá, en Ottawa. Próximamente, en primavera del 2021, contaremos con el punto de recogida en Sao Paulo. Hay también planes, no hay nada formal, pero hay planes de que se abran diferentes puntos de recogida en otros países de Latinoamérica. El costo de aplicar para ESNC es de 100 euros, que es una cuota estatal de aplicación. Una vez que se paga esa cuota y seleccionas tu punto de recogida, si es en Europa, me parece que son 20 euros. Si es fuera de Europa, son 30 euros. Quisiera también mencionar, en Asia y Oceanía, también hay puntos de recogida, en Tel Aviv, hay en Turquía, hay en Emiratos Árabes, hay en Canberra, Australia. Ahora que ya platicamos sobre lo que sí es e-residency, también es importante saber qué no es e-residency. E-residency no es un permiso de residencia temporal ni permanente. E-residency no te otorga una ciudadanía europea o de Estonia y tampoco es una visa de viaje. E-residency no afecta a tu residencia actual ni tu residencia fiscal. Es un documento que no afecta nada a tu persona, como persona natural. Sin embargo, sí te da las herramientas para emprender en Estonia y crear una empresa que tendrá una residencia fiscal totalmente independiente de la tuya. Así como también es una herramienta para evadir impuestos, si bien es conocido que Estonia ofrece diferentes atractivos fiscales o beneficios fiscales, así como lo es el monto de sociedad, de capital social, que son 2.500 euros, 2.500 euros si tienes hasta 10 años para tener esta cantidad y mientras no pagas esta cantidad, tienes una empresa al 100% funcional y operativa. No es una herramienta, Estonia no es un paraíso fiscal. Tu empresa va a pagar impuestos en Estonia y o en aquellos países donde se lleva a cabo la mayor parte de la actividad. ¿Para quién es e-residency? E-residency es principalmente para startups con clientes dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Es para freelancers o la figura de autónomo en España y para nómadas digitales que buscan gozar y verse beneficiados de todos los atractivos de e-residency. Dentro de los principales modelos de negocio y los más comunes dentro de los e-residents es el dropshipping o sellers de Amazon, eBay, Mercado Libre, WooCommerce u otros marketplaces. Son los servicios digitales como software as a service o software as a product y empresas que brindan consultoría de marketing, diseño web, programación web, marketing SEO o CEO, agencias de viajes, entre otros servicios tradicionales. Y así también hay otras empresas de e-residency que son traders como importadores y exportadores de bienes físicos dentro y fuera de la Unión Europea. Algunos de los beneficios de e-residency, el primero y el por el cual es más famoso e-residency, es que te permite crear una empresa y administrar tu empresa con cero burocracia. Es muy común que muchos países de Latinoamérica, así como también España, para poder registrar una empresa tienes que dar mil vueltas a Hacienda, al registro, al notario y andar pagando diferentes cuotas en distintas oficinas. Con e-residency eso no existe. Tienes una empresa en menos entre uno y dos días hábiles. Entonces, todos los movimientos de tu empresa que quieras hacer, firma de contratos, contratar personas, mover equipo, dar de alta o baja equipo de tu empresa, todo es posible con e-residency y basta más que una firma electrónica. De la mano de eso viene la reducción de costes administrativos y operativos para tu empresa. Y bueno, una parte interesante es el 0% al IRPF o al ISR, Impuesto sobre la Renta, en beneficios o utilidades no distribuidas de tu empresa. Esto quiere decir que si tu empresa en el primer año o en cualquier año de operación factura un monto de, por decir, 10 mil euros, al final de tu año fiscal no estás obligado a pagar impuestos siempre y cuando no retires dividendos o beneficios de tu empresa. Es decir, esto permite a tu empresa, sobre todo a las startups, crecer de manera mucho más acelerada, financieramente más saludable dentro de un ecosistema que permite este tipo de crecimiento empresarial. Como ya lo vimos anteriormente, también permite el acceso al mercado europeo, el cual es uno de los mercados más importantes del mundo. Y bueno, el acceso a servicios digitales como son banca y servicios de pago. Si quieres tener una cuenta de banco para tu empresa en Estonia, no requieres tampoco venir a Estonia. Hay diferentes alternativas como son los bancos digitales o las fintechs. Dentro de ellas está TransferWise, Revolut, Payoneer, Paysera, otro tipo de N26 en Alemania. Todos son herramientas financieras que puedes utilizar para tu empresa. Y por último, te permite contratar equipo o asignarte un sueldo o salario como director y empleado de tu empresa. Ahora quiero platicarles un poco de Sony Business, qué hacemos y quiénes somos. Nosotros apoyamos a eResidence de todo el mundo a emprender en Estonia, brindándoles los servicios profesionales necesarios para optimizar la administración y reducir los costes administrativos de su empresa. eResidence Store, que es parte de Sony Business Services, es un miembro autorizado del eResidence Marketplace con licencia para operar y brindar los servicios que voy a mencionar. En Sony Business y en eResidence Store, contamos con un equipo de contadores y consultores experimentados para apoyarles en todas las dudas que tengan y poder llevar la contabilidad y una óptima administración de su empresa. Hemos atendido a más de 350 clientes de diferentes industrias, de diferentes países y en diferentes idiomas. También Sony Business e eResidence Store, como miembro autorizado del Marketplace de eResidence, está obligado al cumplimiento de normas de prevención y transparencia, como es el lavado de dinero y el no financiamiento al terrorismo. En Sony Business, brindamos servicios en inglés y en español. En esta parte de servicios en español, quisiera mencionar que próximamente contaremos con una unidad de negocio que se llama Sony Latam, que está enfocada principalmente a atender clientes de Latinoamérica y España, es decir, clientes de habla hispana. Y Resident Store, los servicios que brindamos es el registro de empresa para uno o más socios, la dirección legal o virtual office y persona de contacto o contact person. Estos dos son servicios necesarios y que requiere una empresa en Estonia cuando tiene la dirección de administración fuera de Estonia. Así mismo, tenemos planes contables a la medida que dependen del tipo de negocio que tengas y del volumen de venta que tengas. Así como también declaraciones anuales para hacer el annual report que se hace una vez al año, al final de tu año fiscal. Contabilidad para sueldos y beneficios o dividendos. Apoyo de registro en número VAT y código EORI. Y el registro de organizaciones finales de lucro o NGs. Y su equivalente en Estonia es el MTU. El roadmap para abrir tu empresa en Estonia y comenzar a disfrutar los beneficios que eResidency ofrece es muy fácil, se puede subir en cuatro simples pasos. El primero es aplicar y obtener tu eResidency. El segundo paso es registrar tu empresa, ya sea con Sony Business o cualquier otro service provider del Marketplace. Tercero, si estás calificado y eres candidato a obtener un número VAT en Estonia, obtener el número VAT y tener un plan contable a la medida. Y por último, administrar tu empresa, sin importar donde estés. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Hola, Miquel. Buenas tardes. Me gustaría saber si es fácil la obtención del VAT intracomunitario para poder facturar a clientes europeos sin VAT y qué requisitos solicitan para ello. Sí, sí es fácil, Miquel. Lo que se necesita es que alguna parte de la cadena de valor de tu negocio se dé en Estonia. Ya sea tener proveedores de Estonia, clientes en Estonia o que los bienes o servicios transiten por medio de Estonia. De esa manera, eres candidato a tener un VAT estonio, por lo tanto el VAT intracomunitario y poder facturar a tus clientes B2B con reverse charge o con el cambio reversible del VAT. ¿Van a enviar un link al correo? Sí, creo que la presentación será postada en el website. Sí. YouTube también. Sí, se va a guardar la... Se está grabando la presentación y se va a postear en el canal de E-Residency en YouTube. ¿Cómo puedo optar a tener ciudadanía y trabajar en Estonia, además de ser E-Residency para mi emprendimiento? Hola, Víctor. Este tipo de preguntas, la verdad es que no me gustaría entrar a detalles en cuanto a temas de residencia o ciudadanía, como lo comenté anteriormente. E-Residency no es una herramienta para tener la ciudadanía, pero puedes visitar el sitio de internet de la policía, en donde dan información sobre todos los trámites necesarios para obtener una ciudadanía o una residencia. Hola, Manuel. Para empresas que se dediquen a blockchain, ¿también sirve? ¿Los costos son los mismos? Bueno, de hecho, E-Residency y muchísimas cosas en gobierno, salud, educación y banca en Estonia, están basadas en blockchain. Me parece que sí puedes tener una empresa que se dedique a blockchain. La verdad es que los costos de registro son exactamente los mismos. En cuanto a costos de contables o licencias, sí cambian un poco. Si quieren, podemos discutir preguntas más a detalle por medio de correo. Al final de la presentación están mis datos y si no, ahorita los repitemos con mucho gusto. Mariana Carmona. ¿Qué es el número VAT? El número VAT es el IVA. Es el número IVA intracomunitario que existe en la Unión Europea. Es decir, el registro fiscal que tienen todas las empresas para pagar impuestos. Es su identificación fiscal. Hola, Cali, desde Caracas, Venezuela. Estoy muy interesado en E-Residency, pero quiero saber cuándo es posible recibir el kit en mi país. ¿Esto es definitivamente así? ¿No? ¿Habrá alguna solución para poder hacer el kit en Venezuela? ¿O definitivamente tendría que dejar España en mi casa? Por el momento, solamente los puntos de recogida están en el continente americano, en Nueva York y en Canadá, en Ottawa. O bien, pues sí, viajar a España. El año que viene, en primavera, a lo mejor entre marzo o abril, habrá un punto de recogida en Sao Paulo. Esto probablemente es el que te quede un poco más cercano. Esta es una buena pregunta. ¿Puede constituirse una empresa con una persona y luego añadir a otro socio y otro socio? O si es una empresa después, ya no se puede modificar. No, sí se puede. Puedes registrar y establecer tu empresa como el único socio o accionista. Y posteriormente, una vez que hayas pagado o hayas aportado el capital social, el mínimo son 2.500 euros, puedes comenzar a añadir diferentes socios. Si estos socios cuentan con E-Residency, es mucho más fácil. Si no, se tiene que hacer por medio de un poder notarial con un notario. Damos apoyo en el registro de marca, además de la empresa. Sí, este será uno de los servicios legales que te brindará Sony Business Latam. Todo el registro de trademarks y registros de marca en Estonia y en la Unión Europea. Hola Martín, muchas gracias. Qué bueno que te gustó la presentación. Claro que sí. El 0% de IRPF significa que si tu empresa, al final del año fiscal, de cualquier año fiscal, genera 10.000 euros en la cuenta de tu empresa y no quieres retirar esos 10.000 euros, sino que los quieres reinvertir en tu misma empresa, Estonia no te tributará o no te cobrará impuestos sobre utilidades o sobre beneficios que genera tu negocio. Únicamente cobrará el 20% y esto ya es importante mencionar que este 20% es fijo, sin importar si se retira un euro o 100.000 euros como dividendos o beneficios, siempre será el 20%. ¿Qué costos tiene abrir una empresa y qué costos tiene Sony? El registro de empresa es de 199 euros. Hay una cuota estatal que es el State Fee de 190 euros. Aunado a eso, es necesario adquirir los servicios que por lo general son suscripciones anuales de oficina virtual o dirección legal y persona de contacto. Pues buena pregunta Alejandro, ya tienes tu IRPF en sí, ya tienes una empresa en Estonia y quieres saber si puedes constituir una segunda empresa. Sí, sí puedes, puedes constituir una segunda empresa y no hay ningún conflicto de interés entre ellas. ¿Qué tal? Buenas tardes José Ramón. Soy consultor, autónomo y residente en España. Eres IRPF y residency y mis clientes son organismos internacionales, ONU o empresas europeas que me contratan para proyectos financiados por la web. No te escuchas, voy a intentar que España considere mi empresa como española. Soy residente aquí. Esta es una pregunta un poco complicada. Ahora, en el caso de España, por lo general, España sí considera, si la mayor parte de tu operación y de los beneficios y tus clientes son en España, España puede llegar en algún punto a requerirte impuestos en España o considerar tu empresa Estonia como empresa española también. Con mucho gusto puedes enviarnos un correo y nuestro equipo legal de Sony y Latam podrá ayudarte. Uno puede tener socios de su propio país sin que tengan IRPF en sí, contratar empleados, pueden ser del país local o deben ser de Estonia. No deben ser de Estonia, pueden ser de cualquier país, siempre y cuando tengan IRPF en sí. Si no tienen IRPF en sí, también se tiene que hacer lo mismo. Se hace por medio de un poder notarial o el empleado de tener una forma que se llama A1 en Europa para poder trabajar y tributar todos los, y pagar todos los impuestos sociales en el país donde sean residentes fiscales. Hola, Munir Marcos de Chile. Soy un freelancer. ¿Cuáles son los servicios que debería contratar? Bueno, no sé si ya seas e-resident, ese sería el primer paso. Y después sería registrar tu empresa y los servicios básicos, que es build-to-all office o dirección legal y persona de contacto. ¿Puede mi hijo que vive en Dinamarca recoger la IRPF en sí? Esta es una buena pregunta, que bueno que nos la haces Raúl. No, IRPF es un documento personal y es un documento oficial. Si bien tu IRPF no tiene foto, pero sí dice tu nombre y un código individual, solamente tú puedes recoger la IRPF. Nadie puede irle tu nombre a la embajada o al punto de recogida por ti. Esta ya la respondimos. Hola, buenas tardes. Carlos Cáceres de Chile, igual. La web no es en español, la pondrán en nuestro idioma, considerando que el español es uno de los más hablados del mundo. Sí, definitivamente, también igual con Sony Latam tendremos una web, una página web, un sitio web, que tendrá todos los servicios de Sony Business en español y con información sobre el programa y cómo manejar tu empresa en español. Esto ocurrirá en tema de un mes, dos meses a lo mucho. El coste aproximado mensual de todo el servicio de gestoría para una empresa. Bueno, esto depende del volumen de ventas que tenga tu empresa o del volumen de ventas que genera tu empresa y a qué se dedica tu empresa. Los servicios más básicos o como costo anual fijo es aproximadamente 199 o a 300 euros por lo general. Ya estoy registrado, tengo una empresa. Si me quiero mover a vuestros servicios, ¿qué podría hacer? Soy un trader y trangulo desde Asia, Europa y Latinoamérica. Me puedes confirmar si me esto va de momento, facturo sin VAT. Hola, Eric. Claro que sí puedes cambiarte a nuestros servicios. Te pido, por favor, nos envíes un correo a corporate arroba sonybusiness.ee Y en cuanto puntualmente a tu modelo de negocio, nos gustaría revisarlo un poco más a detalle para poderte responder adecuadamente. El promedio para abrir una empresa en Estonia, hay diferentes service providers, pero el costo fijo o el costo base son 190 euros, que es la cuota estatal. A partir de ahí, hay diferentes cuotas. Nosotros lo hacemos por 199 euros, que ya incluyen los 190 euros mencionados de cuota estatal. Esta es una pregunta también de Martín. ¿Puedo tener una empresa y ser freelance con un mismo procedimiento o hay que hacer dos empresas? Las empresas en Estonia, al momento de registrarlas, se registran bajo un código de actividad económica que debe de estipularse en el momento del registro. Sin embargo, no es exclusivo ni limita a las empresas a ejercer diferentes tipos de actividades, siempre y cuando no requieran una licencia en el país donde se lleva a cabo la actividad. Es decir, si tú registras tu empresa como consultoría web o de marketing, puedes también hacer dropshipping, e-commerce, cualquier otra cosa. Hola Juan, buenas tardes. Ya tenemos el registro de empresa en Estonia. Estamos en la fase de seleccionar el banco adecuado para una pasarela de pago, multicliente, multipago, multimoneda. Quisiera saber desde su punto de vista, tanto de comunidad como de costos, ¿el más adecuado es TransferWise? Sí, el más adecuado es TransferWise. Aparte también, TransferWise soporta diferentes tipos de moneda y puede hacer pagos prácticamente a cualquier parte del mundo. Es importante, José Ramón Carbajosa, todos mis ingresos provienen del exterior. No sé si quedó claro, lo mencioné anteriormente. Al tener una empresa en Estonia, hay una división muy clara en la responsabilidad fiscal que tiene tu empresa. Es decir, tu empresa es residente fiscal en Estonia y tú eres residente fiscal del país donde residas. Por lo tanto, tú pagas impuestos en tu país de origen o de residencia fiscal y tu empresa pagará impuestos en Estonia. Así es, María la Carmona. El número BAT es como el RFC en México. ¿Es posible crear una empresa para administrar servicios a partir de una web? ¿Le voy a sonentar clientes compradores, ya sea en España o a otros países? Sí, sí es posible, Jaime. Las empresas que hacen servicios digitales como software as a service o software como servicio, hay algo llamado MOSS Scheme o Mini One Stop Shop, que significa que todos los servicios, pongamos como ejemplo Netflix, Netflix añade un IVA o un BAT a sus clientes, como Manuel, en el país donde esté descargando ese servicio. Es decir, si yo descargo el servicio desde México, hay un impuesto de 16% agregado al precio del servicio. Si es en Estonia, es un 20%. Así es como se calcula la tributación de los servicios digitales. Vamos a saber qué necesitas usar esto para la propuesta económica, para la administración. Si nos puedes, por favor, mandar tus datos, igual a corporate.sonipusiness.ee. Con mucho gusto haremos una propuesta económica. Nuestros planes son fijos, no dependen del modelo de negocio. Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz, he lost his PIN and PUC. How can he get it back? He has to write to the police. Police commission. Only a new PIN should be able to. Gonzalo, necesitas escribirle a la policía, Customs and Border and Police de Estonia, para solicitar la reactivación o una asignación de un nuevo PIN y número PUC para desbloquear tu e-residence o tarjeta o identidad digital. Hola, Clau. Buenos días o buenas tardes en México. Muchas gracias. ¿Y la licencia aplica para cualquier tipo de negocio? Sí. También hay para cryptocurrency o criptomonedas o criptowallet. Sin embargo, los principales negocios o los más comunes dentro de e-residence son dropshipping, e-commerce, digital services, servicios tradicionales como consultorías, agencias de viajes y trading para importación y exportación. Este último siendo el menos común. ¿En el caso de ser único servicio trabajador de la empresa? Es cierto, no hay obligación de asignarte un sueldo o un salario como director o empleado de tu empresa. Puedes únicamente obtener beneficios por medio de distribución de dividendos o beneficios de la empresa. Ok, esta es una buena pregunta de Amet Sánchez desde Panamá. ¿Podrías compartir un ejemplo de cómo funciona el pago de salarios y o dividendos para una empresa? ¿Cuánto se tendría que pagar de impuestos y seguridad social en Estonia? ¿Y si se tendría que pagar algo similar en el país de residencia, España o Panamá? Bueno, aquí primero es importante saber cuál es tu país de residencia fiscal, si es España o Panamá, porque debes tener uno. Tu residencia fiscal se establece o se define en el momento en que pasas más de 180 días o 6 meses en un país. Hay dos tipos de salario o sueldos que se pueden obtener por medio de tu empresa, que es como board member o directivo o administrador de tu empresa y como empleado de tu empresa. Pongamos el ejemplo que tu empresa hace consultoría de marketing. Puedes asignar, por lo general, una regla general o básica o común es asignar un 70-30, un 30% de salario como board member o administrador de tu empresa y el 70% restante como empleado. ¿Por qué? Porque realmente la actividad que más vas a realizar siendo único accionista o miembro de tu empresa son las tareas operativas de marketing en este caso. Tu sueldo de empleado paga impuestos en tu país de residencia. No pagas impuestos en Estonia. Pero tu sueldo de administrador o director de tu empresa paga impuestos el 20% en Estonia y el 33% de impuestos sociales en tu país de origen. Hola, me gustaría que te dices un poco más acerca del pago de impuestos en base al pago de salario de sociofundador. Es lo que acabo de explicar. Hay dos tipos de salarios, como socio, fundador o administrador y como empleado. No, estos gastos o salarios no están exentos de pagos de impuestos. Siempre vas a pagar impuestos en algún país, ya sea en Estonia en el caso de ser un sueldo como directivo o en tu país de origen o residencia fiscal en caso de ser pago de salario como empleado de tu empresa. Quisiera reiterar, E-Resency no es una evasión fiscal. Siempre se pagan impuestos. Lo único que tiene E-Resency es permitir a ciudadanos o emprendedores de diferentes partes del mundo, sin importar donde estén, emprender y hacerlo dentro, en un marco que permita el crecimiento saludable financiero de tu empresa. Ah, el código E-OI. El código E-OI es un código que es necesario para aquellos traders, ya sea que importen o exporten fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión, o fuera que exporten de la Unión Europea o importen para la Unión Europea fuera de la Unión Europea. Es necesario tener ese código. Es una aplicación fácil. Por lo general, nosotros podemos ayudarlos con la aplicación. El registro del código E-OI toma de 3 a 5 días hábiles y el costo son 79 euros. Estamos viendo un poco de preguntas repetidas. Sí, puedes, aunque estés empleado, puedes tener una empresa en Estonia y emprender. Sí, como freelance o autónomo, es una de las cualidades de E-Resency. Bienes inmuebles dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea también se pueden adquirir por medio de una empresa en Estonia. Son preguntas un poco más complicadas. Les pido, por favor, esas preguntas que llevan más tiempo y son más puntuales. Nos pueden escribir. Hola, Rocío. Cuando dices una vez aportado los primeros 2,500 euros, ¿te refieres al valor facturado? No. Los 2,500 euros es el capital mínimo social con el cual puedes registrar tu empresa. Tienes hasta 10 años para hacer estos aportes. No tiene que ser en un solo pago. Pueden ser diferidos. Y una vez que completes los pagos o el pago de 2,500 euros, hay que registrarlos. También cualquier otro service provider puede ayudarte con el registro. Y una vez que hayas aportado el capital social, puedes comenzar a distribuir dividendos. ¿Cómo estamos haciendo con el tiempo? ¿Sí? La recogida es presencial. Tengo que viajar sí o sí a Estados Unidos o España. Sí, es presencial. Es obligatorio viajar a Estados Unidos, Canadá, España o cualquier otro punto de recogida en Europa. Para todos los que están en Latinoamérica, el siguiente punto de recogida más próximo, más conveniente, será en Sao Paulo. Próximamente se están discutiendo diferentes puntos de recogida en los principales países de Latinoamérica. ¿Existe un límite para infacturación anual utilizando E-Resident? No. La empresa que se constituye en Estonia por medio de E-Residency es una empresa como cualquier otra en Estonia o en Europa. Solamente se dio por una herramienta o una llave de acceso que se llama E-Residency, pero tu empresa sigue siendo igual que cualquier otra con las mismas obligaciones, limitantes. Es exactamente igual que cualquier otra empresa. O sea, no hay límite de facturación anual. No encontré en México el registro de conferencia en línea. Bueno, pero estás aquí. Tengo que ir a otro país por mi E-Residency o algún embajado ubicado en México. Por el momento, Ángel, no hay ninguna embajada en México habilitada como punto de recogida para E-Residency. está el equipo de E-Residency y MADS están realizando la posibilidad de algún punto de recogida en diferentes países. ¿Lo que impuestos se pagan en Estonia? El impuesto en Estonia siempre es del 20%. Es siempre el 20% como IVA cuando vas a, cuando compras unos tenis, cuando distribuyes de beneficios o dividendos siempre es el 20% y el 20% también como impuesto a ingresos personales. Ok. Pablo Martínez de España. Sí, tenemos un estimado de cantidad de facturación anual o mensual en la que sea más conveniente pasar este modelo. Les contando que en España como autónomo tenemos seguridad social e IRPF masiva. Ok, vemos que también hay algunas preguntas o comentarios en el chat. Les pido, por favor, si son preguntas puntuales sobre lo que estamos discutiendo, las pasen a la sección de preguntas y respuestas. Perdón, Pablo, a tu pregunta. Es, Si tú lo que buscas es tener una sociedad social en España porque el residente de España y el residente fiscal de España probablemente y la cuota mensual o anual que pagas como autónomo no te viene mal, puede seguir como esa figura. Si no es lo que buscas y lo que buscas también es un poco deslindarte de España y de la burocracia española y no estar obligado a pagar esta cuota mensual o anual como autónomo, definitivamente e-residency es la solución. Hola, Carlos, español que vive en México para la cuenta bancaria y empresarial uso TransferWise pero TransferWise no permite pago directo en pesos mexicanos. ¿Hay alguna manera de sortear esto? Aquí tenemos a nuestro equipo de legal de TransferWise en España. ¿En México? Ya. Ok, nos dicen que sí. en su acento Javier de TransferWise y equipo de Sony Latam. Efectivamente se pueden enviar transferencias hacia México utilizando TransferWise. TransferWise opera justamente en México de esa manera. Así que sí, no hay ningún problema. TransferWise probablemente debe ser una de las mejores opciones para poder poner una cuenta una vez que se crea una empresa en el programa de E-Residency. Ok. Gracias Javier. Martín es freelancer y trabaja solo pero sería ideal poder pagar un sueldo para poder contribuir y ahorrarme dinero. Dos preguntas. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Y ese sueldo debería a invertir en el negocio? No entiendo tu pregunta de invertir en el negocio. No. Lo que se invierte en el negocio es únicamente los ingresos que tenga tu empresa. Puedes pagarte un sueldo antes de hacer la contribución de capital social. José Ramón Carvajosa. ¿Es cierto que la empresa Estonia solo paga impuestos de sociedades si hay reparto de dividendos? Sí, José Ramón. Sí. Solamente se paga impuestos. que es el 20% bruto cuando hay reparto de dividendos o beneficios. ¿Se puede crear la empresa sin ningún sueldo y únicamente repartir dividendos? Sí, si es posible. Esta es una buena pregunta que también se ha repetido desde México y otros países en Latinoamérica existen bueno lo que estoy enterado que en México y Estonia hay un tratado de no doble imposición un acuerdo de no doble imposición no sé si en otros países de Latinoamérica también haya tratados similares a eso se habrá que revisarlo es importante es importante que cada que cada quien primero revise su situación fiscal o su residencia fiscal y obligaciones fiscales como persona natural en su país de origen yo no tengo las respuestas a todos los países y a los tratados que existan entre Estonia y diferentes países entonces la verdad es que sí les recomiendo mucho primero revisar eso con algún abogado o contador fiscalista en su país yo tengo una residencia electrónica de Estonia como el resident dos servicios de marketing como SEO y dentro de poco me gustaría empezar a monetizar un blog con Amazon podría hacerlo estando bajo el régimen de freelancer hola William sí, sí puedes puedes hacerlo como lo mencionamos antes la empresa no es cuando registra tu empresa se registra bajo un solo código de actividad económica sin embargo esta no es exclusiva ni limitante a que puedas ejercer otro tipo de actividades el punto de vista administrativo si el banco es online se puede hacer pagos por distribución de dividendos y colocarlos en una cuenta personal en Estonia ese monto que impuesto pagaría sí, sí se puede y el monto siempre es el 20% si tu cuenta personal y tu residencia fiscal está en Estonia la venta de educación online está sujeta a VAT o IVA en Estonia depende si tú debes registrar tu empresa para VAT en el momento en que pasas 40 mil euros en Estonia de ventas o bien si la mayor parte de tus clientes van a ser B2B es decir otros negocios entonces la educación online es sujeta a VAT como cualquier otro tipo de servicio o bien si tus clientes son otras empresas es importante que tengas un número VAT para que de esa forma puedas facturarles con cargo reversible y cada quien paga su IVA o VAT en su país ok Carlos si tuve una empresa registrada y por medio de ello recibo un sueldo en Estonia esto genera algún tipo de asociación social entiéndase como jubilación o pensión no tu seguridad social tú debes pagar seguridad social en el país donde seas residente fiscal y esté registrado para seguridad social para recoger en México Ángel Alcaraz aún no esperemos próximamente hay un punto de recogida físico en México el más cercano es Nueva York o próximamente Sao Paulo Yo puedo aportar el capital social de la empresa a la cuenta del banco y luego inmediatamente empezar a usar ese dinero para adquirir servicios por ejemplo hosting pago de programadores etcétera euros no se pierden es una aportación que haces como persona a tu empresa y en el momento que se registra el pago de capital social hay una separación de responsabilidad es decir tú ya no eres responsable legalmente ok es una responsabilidad ¿ya no eres limitado? es una responsabilidad limitada en el momento que haces la aportación de capital entonces si puedes utilizar ese dinero para pagar servicios proveedores hosting cualquier otro Max there's a question when their e-residency ID card expires do they have to travel again to Madrid or any other pick-up locations again yes unfortunately it works the same way as they applied for a new card obviously but the government already knows who they are so they have already their difference but then they have to give the fingerprints once more ok Alejandro Núñez de de Perú sí desafortunadamente sí debes viajar nuevamente a Madrid o cualquier otro o cualquier otra pick-up location o cualquier otra pick-up location o punto de recogida que te convenga y dar nuevamente tu registro de huellas en la embajada ok claro es algo importante que me comenta Max en caso de si ya van a hacer un viaje de de cualquier parte de Latinoamérica a Europa para recoger su e-rescency también sería buena idea a lo mejor darse una vuelta en Estonia conocer el país donde su empresa va a estar registrada de esa manera también pueden abrir una cuenta de banco con un banco tradicional por decirlo así que no es un banco digital en Estonia y recoger su e-rescency en la estación de policía o en Estonia la cuota mínima mensual de gestoría para la empresa la cuota mínima si tu empresa no genera ningún tipo de actividad es decir no tienes entradas contables o documentos contables puede ser cero en el momento que se es registrado un plan contable con renta fija mensual nuestros planes contables el más básico es desde 49 euros al mes con entradas ilimitadas o documentos ilimitados contables se puede crear una empresa y dejarla durmiente o sin actividad sin pagar los 2.500 euros si cual sería el coste por vuestra parte de no tener esta empresa sin actividad bien si tu tienes una empresa y no realizas ningún tipo de actividad la empresa no tiene ningún gasto operativo se puede dejar durmiente por lo menos los primeros 10 años sin pagar los 2.500 euros sin embargo cada año las empresas están obligadas a presentar un reporte anual o una declaración anual hay diferentes prácticamente todos los service providers dan este servicio nosotros lo hacemos desde 199 euros al año ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos para 1 ok vamos a tratar de responder un par de preguntas más con Revolut si se puede con Revolut realmente Revolut TransferWise ofrece los mismos servicios en cuanto a eResidence hay que tener mucho cuidado con las monedas que tienen estos proveedores o sea tienen que fijarse si es que la moneda es un país de origen obviamente está incluida en el caso de Revolut no estoy seguro que incluya monedas latinoamericanas hasta ahora el caso de TransferWise si tiene el peso chileno tiene peso mexicano tiene el colón costarricense el real brasileño o sea tiene bastantes monedas y por eso tenganlo muy en cuenta TransferWise no permite pago en dólares desde Perú a mi cuenta en TransferWise ya que hay gente de TransferWise ahí ¿para cuándo van a solucionar este problema? para todas esas preguntas pueden escribirle directamente a soporte arroba transferwise.com gracias se paga 20% de BAT y después de transferir mis ganancias a mi cuenta en México tendrán que pagar mis impuestos locales así es en el momento en que tu empresa hace un pago ya sea de salarios o de dividendos a tu cuenta personal digamos Bancomer en México o Banamex pagas impuestos personales los normales que pagas cada año el IVA y el SIN ok ok muy buena charla este ¿se paga impuesto por la contribución inicial a la empresa? no si pongo 50 mil euros para el inicio de operaciones no no se paga si hay acuerdos de no doble imposición entre Estonia y España hay acuerdos de no doble imposición entre todos los países de la Unión Europea nosotros no tramitamos la solicitud de créditos en banco en Estonia eso no es un servicio que nosotros brindemos toda vez que el proceso o la aceptación o apertura de una cuenta no corre por nuestra parte es totalmente a discreción del banco lo que sí podemos hacer es dar referencias o una guía muy básica sobre qué opciones bancarias son ideales para tu negocio ¿por qué motivos generalmente niegan la e-rescency? e-rescency es deniado ¿por qué? el 99% de las aplicaciones es aceptada sería denegada en caso de que normalmente pueden aplicar y la mayoría es que siempre necesitan proporcionar más honest información sobre las razones sobre el background y cosas así si tu solicitud es denegada que es muy improbable puedes aplicar de nuevo siempre y cuando tu información sea transparente y sea verídica hay un par de preguntas que es si eres una persona políticamente expuesta o estás relacionado con políticamente con tu país o con cualquier otro país si es el caso tu aplicación puede ser denegada y o si tu ciudadanía y residencia es de países de conflicto ángel no el hecho de que hayas aplicado no te da un permiso especial para viajar a Europa o una excusa para poder entrar a Europa una vez que hayas aplicado tienes y tu tarjeta esté lista en cualquier punto de recogida que hayas elegido tienes hasta seis meses para recoger tu tarjeta ¿alguna diferencia entre ver una cuenta bancaria directamente en Estonia físicamente o online? no realmente es exactamente lo mismo se da un IVAN que es el número de cuenta europeo creo que hemos llegado la mayoría de las preguntas están repitiendo muchas gracias Manuel muchas gracias gracias a todos que asistieron a nuestro seminario espero que muchos de ustedes hayan inspirado en convertirse en e-residence y crear su nueva empresa digital nuestro próximo seminario en español tendrá lugar el 8 de octubre con TransferWise una empresa fintech que ofrece servicios bancarios a miles de e-residents en todo el mundo muchas gracias y hasta la próxima gracias dejo mis datos para que los apunten can I put my contact we'll send it a follow up email ah ok muchas gracias gracias hasta luego gracias